Cómo crear una cuenta en Gmail El Gmail es un servicio de correo electrónico extremadamente popular. Para poder crear una cuenta de Gmail, deberás registrarte para una cuenta de Google. Primero, abra su navegador de internet y vaya a la página de inicio de Google. Presione la palabra Gmail en la esquina de la parte de arriba. Ahora ya está en la sección de registración. Ya que no tiene una cuenta de Google en el momento, necesita crear una. Presione crear cuenta. Para crear su cuenta nueva, Google necesita alguna información sobre usted. Primero, introduzca su nombre y su apellido en las cajas de la parte de arriba. Enseguida, creará un nombre de usuario. Esto es un correo electrónico único, el cual se colocará antes de arroba gmail.com. Ya que necesita ser único, Google tal vez verificará la disponibilidad de cualquier nombre que usted eligió, para asegurarse que nadie más lo esté utilizando. Si el nombre del correo electrónico que pidió no está disponible, recibirá un mensaje que dice que alguien más ya lo está utilizando y te dará algunas sugerencias. Puede decidir si acepta una de las opciones o escribe otro nombre y verifica si está disponible una vez más. Una vez que finalice su correo electrónico, es buena idea escribirlo en algún lado para que pueda verificarlo hasta que pueda recordarlo. Lo siguiente, para entrar de forma segura a la cuenta, es crear una contraseña. Para más seguridad, debe tratar de escoger una contraseña de al menos 8 caracteres. Para hacer la contraseña segura y difícil de adivinar, use letras y números. Debe introducir nuevamente la contraseña para demostrar que es usted. A continuación, introduzca el mes, día y año de su cumpleaños y escoja la opción de género. El siguiente paso es ingresar su número de teléfono móvil. Esto se va a utilizar para verificar su cuenta. Si su país no es el correcto, seleccione la bandera en la esquina de la izquierda para cambiarlo. El último paso es verificar su cuenta. Va a recibir un mensaje de texto o llamada telefónica que contiene un código de cuenta. Introduzca el código en el cuadro proveído y presione continuar. Y es todo. Ahora ya tiene una cuenta de correo electrónico usando Google. Gracias. 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 Gracias.